Hola a todos, hoy tenemos noticias sobre Liam Neeson y su regreso a Star Wars. ¿O qué piensas sobre volver a Star Wars? En una entrevista con ComicBook.com dijo esto sobre volver como Qui-Gon Jinn. Oh, lo creo. Sí, sí, sí. Creo que sí, si fuera una película. Soy un snob cuando se trata de la televisión, debo admitir. Me gusta la pantalla grande, ¿saben? Qui-Gon, no puedo creer que han pasado 24 años desde que hicimos la amenaza fantasma. ¿A dónde se fue el tiempo? Fue una gran experiencia a filmar esa película en Londres. Y como sabemos con Disney Plus en los últimos años, parece que Lucasfilm se está enfocando mucho en las series para streaming. Y quizá los fans veremos lo que dijo Liam y pensaremos, bueno, nunca volverá a Star Wars a menos que sea en película. Y si vuelve, solo será si la película tiene que ver con Qui-Gon. O al menos que lo involucre de alguna forma. Sí, escuchamos su voz en el episodio 9, El ascenso de Skywalker. Y estoy seguro de que le dijeron de esa escena, ya que grabó las líneas. No quiere decir que no vaya a estar en Kenobi. De hecho, me sorprendería mucho que no apareciera en la serie. En el canon, Qui-Gon se le apareció a Kenobi en su forma corpórea, ya como Qui-Gon y no solo como una voz en Una nueva esperanza, en el día en el que transcurre la película, pues. El mismo día en el que Luke es rescatado por Obi-Wan Kenobi. Eso viene en la novela desde cierto punto de vista. No festejaría antes de tiempo. No puede ni siquiera decir que aceptaría una oferta para una serie, porque todos van a pensar, ah, sí, seguro aparecerá en Kenobi. ¿Recuerdan cuando Mark Hamill dijo que no podía ni ver el Super Bowl por el trailer que iba a salir de Los últimos Jedi? Creo que es lo mismo aquí. No puede decir nada y tiene que fingir que no hay manera de que lo veamos en la serie, como lo que hizo Andrew Garfield. Esto se está volviendo ya un clásico a estas alturas. Sabemos sus técnicas, sus tácticas, y que no pueden decir nada. Entonces deben disuadirnos y decir que no hay manera de que vuelvan a Star Wars o la franquicia o la película en la que se supone que estarán. Creo que definitivamente al menos escucharemos a Qui-Gon Jinn en la serie de Kenobi. Quizá hasta veamos flashbacks con él. Eso estaría cool. Díganme qué opinan sobre si veremos a Qui-Gon. ¿Quieren verlo? ¿Escucharlo? ¿O no les importa en absoluto? Es uno de mis Jedi favoritos de todos los tiempos, entonces espero que al menos lo escuchemos comunicarse con su ex-aprendiz, Obi-Wan, en algún momento. Y si es verlo, aún mejor. Gracias por abrir el video, nos vemos en el que sigue y hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. Gracias por ver el video.